Es por momentos que parezco invisible y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien, dime quien es el mejor Cerca de ti, irresistible, una actuación poco creíble Mírame bien, dime quien es el mejor Hablemos de una vez, yo te veo pero tu no ves En esta historia todos al revés, no importa esta vez Voy por ti, voy, hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aos que no me veas, mírame No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti Sí que hay momentos que parece posible Una mirada, un gesto irresistible Mírame bien, dime quien es el mejor No te das cuenta, no son compatibles Pinta la venta que a tus ojos inhibe Mírame bien, dime quien es el mejor Hablemos de una vez Yo te veo pero tu no ves En esta historia todo está al revés No importa esta vez Voy por ti, voy, hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aos que no me veas, mírame No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Voy por ti, voy por ti ¡Si me i me i me i me i me Bien, dime quien te deja ¡ equity sa kolay! ¡Qué summer! Chaque summer! ¡Su me que i me i me i me i i me i Gracias.